Y fuentes de la PGR ya confirmaron que la Interpol lanzó la alerta para ubicar a José Acuña, cuñado del exmandatario panista Guillermo Padres Elías. El hermano de Ivette Dagnino es de Padres, esposa del exgobernador de Sonora. Y también es más buscado, por supuesto, en más de 190 países por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y también, también de fraudación fiscal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!